Venezuela, toda la información, todas las noticias que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela y que nosotros tenemos la vocación de contarles en este último tramo del programa del Mundo al Rojo. María Corina Machado clama contra el robo electoral de Maduro durante una jornada de protesta con una multitud desbordante en Caracas, lo apuntábamos ayer, pero desde luego este éxito hay que volver a explicarlo, hay que volver a comentarlo. Dice María Corina Machado que hay que continuar, que no tiene que ser diario, pero que hay que continuar. ¿Está respondiendo como nunca la población en vuestra opinión? Bueno, pues yo creo que sí, sí, es más fuerte, mucho mejor organizada y más contendente y consistente que nunca. Que nunca, sí. Ahora, se ha organizado bastante bien a nivel territorial, se ve que hay una coordinación entre los diferentes representantes locales de los pueblos, de las pequeñas ciudades, de las aldeas, no solo de la ciudad. Y esta vez se han preparado para resistir y para mantener viva, digamos, la contestación y la exigencia de que se reconozca, lógicamente, lo que es innegable. O sea, no hay vuelta atrás, lo que pasa es que está frente a una dictadura, nada más. Claro, aquí el tema es que Maduro es un buen cliente de los tres que mandan, que son China, Rusia y Estados Unidos. Los que mandan en el mundo son los tres países, no más que otros. A Estados Unidos le viene bien que esté Maduro porque le están comprando el petróleo, que lo refinan en Texas y ganan muchísima pasta y además enriquecen sus reservas. A China le viene muy bien que esté Maduro porque están metidos hasta el cuezo allí. Es decir, los chinos están invirtiendo en el país, como en otros muchos sitios, sin que nadie... Ahora sí está cayendo. Y los rusos están interesados también en las materias primas, en el comercio, sobre todo en América. Es decir, para ellos Venezuela es un elemento de punta para su lucha geoestratégica que tienen con Occidente. Pues mientras ninguno de esos tres se mueva en la dirección contraria a Maduro, porque Maduro emite deuda a unos intereses muy altos, estos países se la compran y la paga. Con lo cual para ellos es un cliente cojonudo. Pues mientras estos tres sigan ahí, pues lo único que pueden hacer los venezolanos es levantarse contra esa injusticia. Que es lo que a veces pasa en los países, tiene que haber una revolución ante una injusticia como esta. Y es que no les queda otra. La Fiscalía de Venezuela, amigos, amenaza a Edmundo González si no acude a su tercera citación. Dicen que habrá consecuencias. Recordamos que si no se ha presentado era para no ser detenido. No blanco y en botella va a ser leche. Mibor Petit, ¿qué puede suceder en esta ocasión? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia. Bienvenida. En estos momentos se está dando a conocer por parte de María Corina Machado que es probable y de acuerdo a la información que ellos manejan que se vaya a realizar un allanamiento a la casa de Edmundo González Urrutia y esto en función de una serie de detalles que se han dado desde el Ministerio Público que por supuesto está controlado por el régimen de Nicolás Maduro donde se ha adelantado que este sería señalado en una investigación por haber usurpado lo que en Venezuela se conoce como el Consejo Nacional Electoral que es un órgano del régimen pero que fue utilizado como en muchas otras ocasiones para dar de ganador a Nicolás Maduro. Hay una serie de detalles que ha planteado la Fiscalía en función de la investigación contra Edmundo pero también contra María Corina. Aunque las últimas declaraciones de los jefes del chavismo señalan que muy probablemente vayan contra Edmundo y que a María Corina le vayan a aplicar una especie de política de desgaste que es lo que ellos consideran para aliviantar si se quiere y disminuir el liderazgo de María Corina. Eso es lo que dice el chavismo pero los venezolanos dicen otra cosa. En esta tercera ocasión hemos escuchado, explícanos Meibor, por qué no ha acudido a las anteriores citaciones naturalmente por temor a ser apresado, por caer en las manos del dictador. Fíjate que en relación a eso es una disyuntiva. Si Edmundo González acude a la cita, reconoce la institucionalidad y por ende reconocerá lo que hasta el momento, de acuerdo a su discurso, no puede reconocer, que son órganos del régimen. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía en todo caso. Y si va, si se presenta, también tiene ese riesgo de que vaya a ser arrestado. Ellos desde hace unas dos semanas se declararon que estaban en clandestinidad y así se han mantenido. Hemos visto las declaraciones de la familia del señor Edmundo González señalando que tienen miedo de lo que puede ocurrir, que están siendo atacados e intimidados, como bien lo sabe hacer el régimen chavista con cada uno de los opositores que se le pone al lado. Hay que recordar, y esto no puede quedar duda alguna, que luego del 28 de julio se ha llevado a cabo una arremetida contra la dirigencia opositora que está cercana a María Corina Machado y también algunos que están cercanos a Edmundo González. Hay periodistas presos, políticos presos y hay hasta jóvenes y adolescentes, con lo cual uno puede interpretar que el régimen está dispuesto a todo para mantenerse el poder, inclusive arriesgando lo que podría ser una investigación un poco más amplia y tal vez que podría traer consecuencias como lo es la violación reiterada y sistemática de derechos humanos en Venezuela. Meibor Petit, muchísimas gracias por ese análisis que has realizado para El Mundo al Rojo. Muchas gracias y que tengas muy buena noche. Feliz noche y un placer siempre. Gracias Meibor. Así están las cosas y así se las contamos. ¿Tú reconoces la institucionalidad? Bueno, vamos a ver. El órgano existe, otra cosa es que está contaminado, pero si el hombre este va allí, claro, yo creo que ya vas tú más razón, es decir, que lo detienen, coño. Yo creo que no va a poder lo detienen. Pero si va allí y dice que no reconoce eso y que patatín y patatán, como hizo otro de los candidatos, esos que hubo, ese que sacó 6 o 7 votos, pero bueno, el hombre por lo menos dijo que no estaba de acuerdo con ese resultado y firmó que no. Bueno, pues él puede hacer lo mismo. Otra cosa es que si vas allí, sabes a lo que te expones, que te detenga y que el fiscal te impute cargos que no se sabe de dónde coño salen y al final acabas en la cárcel. La cuestión está, Juan Carlos, el problema está evidentemente en que estamos hablando como si hubiera todavía una duda razonable de si después de las elecciones estamos ante un régimen democrático un régimen legítimo o no. Y yo creo que directamente desde las elecciones y desde que se saben. Es decir, vamos a ver, yo recuerdo a una señora de estas que no sé si es ministra, no sé qué coño es, que dijo que el CNS, por ley, decía ella, tiene 30 días para publicar las actas. Las actas. Han pasado 30 días. Pasado, ha pasado. Hoy es el día 30, ¿no? Hace un mes. Claro, entonces, ¿a qué coño estamos esperando los demás países? Lo que hay que hacer ya es ponerles sanciones, lo que sea, por lo menos desde Europa, que parece que se han puesto de acuerdo, a decir, aquí se acabó la pandemia. Bueno, es que está hablando Europa en unos términos, yo creo por José Borrell, este personaje siniestro, también es un personaje siniestro, que ha torcido muchas veces la voluntad, es decir, ha manipulado un poco la voluntad en Europa, ha abusado de su confianza, pero vuelve a decir lo mismo, estamos hablando como si estuviéramos poniendo en régimen de igualdad, cuando incluso se habla de negociar, lo que es la libertad y una dictadura, es decir, ahora mismo Maduro y todos sus cuates son la expresión de una dictadura. Y el pueblo venezolano, los que han votado por la libertad, por recuperar el control de su país, ni más ni menos, el control del poder, pues están en otro lado. Entonces no hay nada, no es negociar, ¿cómo vas a negociar? Es decir, ¿cómo vas a negociar con Xi Jinping, por ejemplo? Xi Jinping es del Partido Comunista Chino, ¿qué tienes tú que negociar? Poder negociar a la hora de cuestiones comerciales, de un momento dado, pues un armisticio, si hay una guerra, pero tú no tienes que negociar si es más o menos democracia con China, no hay nada. Esto es exactamente igual y la Unión Europea está avalando un discurso en el que está colocando, en el mismo nivel, ni más ni menos, lo que es una dictadura, una narcodictadura, con lo que es los ideales de la democracia o de la libertad. Ni más ni menos, y esto es de una gravedad enorme, de una gravedad enorme. Y nuestro gobierno, nuestro gobierno, nuestro gobierno está exactamente en eso y peor, y peor. Por más que quieran marear la perdiz y no retratarse de frente y por derecho, están actuando precisamente para el sometimiento de los venezolanos. Y además, en este sentido, hablando de nuestro gobierno, Javier Venegas compartía con nosotros una noticia que además tenía yo intención de que hubiéramos pedido a Meibor Petit efectivamente qué impresión tenía, pero finalmente se nos ha pasado con tanta... Cuéntanos, por favor, por qué es de enorme interés. Bueno, el presidente del gobierno ha suscrito con el presidente de México, López Obrador, que sabemos que es un comunista convencido, y en México también llevan un camino, un camino que también da bastante miedo. Ha suscrito un acuerdo, un acuerdo para frenar la ola reaccionaria que está, digamos, manifestándose a nivel internacional. Hacen una declaración donde, evidentemente, reaccionaria es absolutamente todo, pero donde sospechosamente y de forma muy curiosa no mencionan al más reaccionario de todos, que es al régimen de Maduro en Venezuela. Esto es gravísimo lo que estás contando. Bueno, esta es la continuidad de otra que se firmó con lo mejor de cada casa. En la que estaba, pues, este señor, ¿cómo se llama? El que han detenido ahora por violencia contra su mujer. Kirchner. Sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández estaba allí, está Petro, todo lo más granado. Ahí está nuestro gobierno, digamos, con todo, es decir, con el chavismo, con lo más cutre y lo más peligroso, lo más narcotráfico, lo más brutal y opresor que puede haber ahora mismo en Hispanoamérica, posiblemente en el mundo. Es vomitivo. Ahí estamos nosotros, es inaudito. Sí, y además no nos olvidemos que a Maduro, que se vaya la gente de Venezuela es lo que quieren. O sea, es la metodología la misma que la de Cuba. Que se vayan, que se vayan a Miami y que les den de comer. O la de ETA en el País Vasco. Pero cuanto menos gente tengan allí tocando las narices, mejor. Y así se reparte la miseria, se la reparten mejor. O sea, eso es lo que buscan. Éxodo, que siga el éxodo de venezolanos por todo el mundo. Que ya son varios millones. Ocho. Que, por cierto, que no pudieron votar, ¿no? Que eso a Zapatero no le llamaba la atención, al indigente mental. Tú sabes que yo nos llamaba, Roberto Centrino, le llamamos el indigente mental a Zapatero. Sí, bueno, pero ya apuntaba de manera. Ya apuntaba de manera. Por aquí, más bien Satanás, ¿eh? Sí, bueno. A la vuelta del tiempo, más bien Satanás. Bueno, pero es decir, es que hay tontos malvados. Sí, sí, claro. Hay gente muy tonta, pero no hay malvada. Este es un caso, sí. Pero este es un sinvergüenza. Sí, sí, sí. Además, le dijo un periodista, ¿quiere usted debatir con Felipe González? Que a mí me parece un golfo de primer nivel también. Pero no es un indigente mental. No. Y le dijo a Zapatero que él no iba a debatir con Felipe González. No, pero... Que menos en público. No, claro, pero es tremendo que tengamos que nuestro gobierno... O sea, la situación de España es crítica. Es crítica, porque tú, como bien dices, pues hay unos intereses geopolíticos que ha sido lo que ha movido el mundo. Es decir, las naciones han desaparecido. Ja, ja, ja. Las naciones siguen moviendo la geopolítica más que nunca. Y no darse cuenta de no vivir en este planeta, ¿no? Entonces, en ese momento tan brutal en el que estamos viendo un, digamos, un reequilibrio de poder, una tensión enorme hacia un reequilibrio de poder, donde China con Xi Jinping, que yo creo que también es un tipo bastante peligroso, está llevando una deriva muy, muy distinta a la que ha sido, de esa prudencia china, de ese trabajar en la sombra, de ese jugar al ajedrez. Eso está cambiando mucho en China. Está cambiando mucho en China. Por lo pronto, aquello que decían que no iban a poner una base militar en África, ya se lo han pasado por la piedra. Ya tiene su primera base. Y va a haber más. Va a haber más en África. Bases militares. Entonces, estamos en este mundo, rodeados de gente como Marruecos, que está practicando la guerra híbrida con nosotros de forma descarada. Chuleando a quien no debemos. Haciendo el idiota a más no poder en un contexto internacional, donde ese tipo de cosas no se perdonan. Todo el mundo te va a hacer pagar. Nos hemos enfrentado con Israel. Con Israel. Es decir, usted no quiere mucho a Israel, pero no se enfrenta usted a Israel. Porque no nos interesa. Y estamos en, digamos, somos un navío desarbolado. Desarbolado, lleno de la gente. A veces hacen algo bien, aunque sea de casualidad. Bueno, claro. Fíjate, no sé si habéis hablado de lo de Talgo esta semana. Ah, bueno. Que algunos estarán diciendo, oh, es un ataque a la libertad. Vamos a ver. Aquí por fin han hecho caso a las fuentes de inteligencia. Y es que esto es así. Es decir, hay un proyecto claro de construcción de un bloque alternativo al bloque occidental. Eso es evidente. Eso es evidente. Y una de las infraestructuras estratégicas de ese nuevo bloque es una línea férrea, férrea, de altas prestaciones, que va desde Balagos Top hasta Estambul. ¿Me explico? O sea, atraviesa todo Oriente. ¿Para transportar qué? ¿Turistas? No. Elementos... ¿Armas? De todo. Armas, energía, materia prima, etc. Y además lo más rápido posible. Y eso es un tema que está aprobado ya de facto, no está escrito, pero está aprobado por todos los países por los que pasa esa vía férrea, que son unos cuantos. ¿Quién iba a poner los trenes de esa línea férrea? ¿Quién tenía ya garantizados esos... Contratos. Contratos de trenes. Talgo. Porque ahí no hay concurso público. Talgo. Pero para que eso ocurriera, Talgo tenía que ser, no una empresa que vende trenes, sino la empresa que los fabrica y los pone donde le dicen que hay que ponerlos. La coartada era el fondo de inversión húngaro este. Esta es la empresa esta húngara, que son cuatro mataos, pero lo que está detrás es lo otro. Entonces, a veces, hacen algo bien, aunque sea de casualidad. Aunque sea de casualidad, efectivamente, estamos centrados en Venezuela, interesantísimo en cualquier caso, porque es desde luego una noticia protagonista en los periódicos, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de toda la semana, pero retomo, efectivamente, a veces hacen algo bien, pero vamos, debe ser de casualidad, unos asesores... Bueno, hasta los relojes habría. O no, seguramente serán becarios, porque estos no pagan a nadie que tenga cerebro. Bueno, a veces se les llaman por teléfono a alguien importante, y entonces, como le pasó a Zapatero, y le dicen, mira, tú lo que vas a hacer es esto y si no... Es cambiar la constitución y... Y si no, prepárate, porque se te va a caer el monocito. Yo creo que a veces estas cosas ocurren. Puede que en este caso haya ocurrido también. O con más huecos. Pues fíjense, en Venezuela, los medios de comunicación que sucede con una dictadura, amordazan e intervienen al Poder Judicial y naturalmente tapan la boca, amordazan a los medios de comunicación. Caminito de Venezuela, vamos. Miren, la Chama y el Pana, estos son presentadores creados con inteligencia artificial. Es lo que usan los medios en Venezuela para evitar la oleada de arrestos del gobierno de Maduro. Si a través de Azabache, recordamos, no he dejado de repetirlo, como en las cárceles del dictador Maduro, entre otras técnicas para masacrar a las personas que detienen, está la alimentación forzada con excrementos. Fíjense, medios de comunicación como podría ser este. Y tienen que crear el Chema y la Pana como ejemplos de presentadores creados con inteligencia artificial por la oleada de tensiones. Pero ¿cómo se puede sostener? ¿Cómo se puede permitir? Y cómo el cretino de Monedero tiene la desvergüenza de sentarse con el dictador en un podcast que ustedes saben que yo quería compartir con todos ustedes y dejé de leer porque me parecía vomitivo. Bueno, es lo que estamos promocionando aquí. Pero qué impresentable, qué miserable. Afortunadamente, en España hay bastante más gente buena, pero si seguimos viendo esto, al final hasta la gente buena se va a pudrir. Es un personaje que a mí no me... Yo es que cuando veo a Monedero, la verdad es que a veces... No, no, es que no hace falta ni hablar de Monedero. Ni licitarlo, ni comentar... Es que me parece vomitivo el individuo. Claro, es un personaje sin... Es un sinvergüenza, un ser despreciable, un cara dura, un vividor. Es decir, es un gente... Bueno, hay que tener algún resabio, algún resentimiento. Pero en realidad, ¿qué hace esta gente? Pues como no sirven para nada. Porque es que hay que decir que no sirven para nada. ¿Cómo no sirven para nada? Y yo he de velarla. No sirve para nada a Inés, ¿cómo se llama? La señora esta que está ahora mismo en Bruselas. La señora del Coletas, que no merece llamarse de otra manera más que... Si no fuera por esto, ¿qué estarían haciendo? ¿Para qué servirían? No servirían para prácticamente nada, para trabajos muy básicos. Entonces, el problema es ese, que la política se ha convertido en un imán de desgarramantas. De desgarramantas. Ay, España es muchísimo mejor de lo que vemos. Muchísimo mejor de lo que vemos. Pero estamos en manos capitalizados por este tipo de sujetos. Sí, pero ¿sabes por qué existen estos sujetos? ¿Y por qué existen los independentistas? Por la inmensa panda de golfos que hay aquí en Madrid gobernando. Si aquí en Madrid gobernando y legislando hubiera habido gente decente, no hubiera habido mangarranas monederos, mangarranas monteros, mangarranas independentistas, ni nadie querría independizarse de ninguna parte. Nada más que voluntad política. Hacer las cosas normal. Ya no te digo excelentes. Normal. Pero no. Seguimos en Venezuela. ¿Qué está pasando con algunos países latinoamericanos? Miren esta noticia. Más de 600 cubanos firman una carta contra el fraude de Maduro frente a 300 funcionarios que le apoyaban. La verdad es que estamos viendo en este programa y en las últimas noches, bueno, pues el apoyo de algunos países que no estaba dentro de la ecuación y bueno, pues 600 cubanos acompañados de funcionarios, aunque sea en el ámbito de lo representativo. No me sale ahora mismo el palabra que yo quería. Un acto simbólico, perdón, en Cuba. Habría que ver ahora cómo están las relaciones entre Cuba y Venezuela porque siempre han sido muy arraigadas entre los dos regímenes, pero a lo mejor ahora no están tan bien. Nunca se sabe. En Maduro igual se ha echado otros amiguetes mejor pagados. Y luego ha sido muy buena la reacción de Chile, por ejemplo. Exactamente, lo comentábamos. Es que además es un socialista, ¿no? Pero con dos cojones le ha dicho al otro que eres un berzas, eres un sinvergüenza. Y esos son los países que tendrían que actuar los cercanos, es decir, Argentina y Chile, Brasil, esos son los que tendrían que atenazarle. Brasil no es periodo. Y en España esperen todavía menos porque aquí no se ha abierto la boca. Nos vamos. Es un placer haber recibido hoy en el estudio a Juan Carlos Bermejo, también a Javier Venegas, que manía tengo de cambiarle yo el apellido a este estupendo periodista. Cosas mías. Gracias chicos a los dos. Ha sido estupendo. Nos vamos, pero antes permítanme recordarles que sin salud no somos nada. Y que hay que cuidar el colesterol. El principal riesgo, ya lo saben todos ustedes, de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Y es cierto que hay factores que aumentan el riesgo de padecerlas y que algunos, pues bueno, pues no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y también realizamos ejercicio físico con cierta regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo, y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 445 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Mañana, fieles a nuestra cita, aquí estaremos. Muy buenas noches a todos. ¡Gracias!